Ya están saliendo las noticias de quienes fueron los que se reunieron en Bogotá para hablar de Venezuela. Y no es sino que le dé una miradita de mar para que nos cuente. Esa es noticia de último momento. Habla usted de la gente de Leopoldo López, Julio Borges, Manuel Rosales, la reunión que se dio en Bogotá. La comisión presidencial venezolana que está teniendo lugar en Bogotá entre el 19 y el 26 de febrero y cuya agenda inexplicablemente ha sido filtrada al régimen de Maduro. Dice Jorge Rodríguez, el presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela y aliado de Maduro, dice que se la filtraron desde el gobierno Duque. Era lo que faltaba. No creo, no creo que eso sea posible. Pero lo cierto es que se filtró. Lo cierto es que se filtró y la reunión, que es una reunión reservada, no digo secreta, pero sí reservada, llegó a los oídos del régimen despótico de Venezuela. En fin, ¿qué le vamos a hacer? Así son las cosas por acá.